El Carlos, cabecera de Pana. Tenemos a Seba. Un golazo. 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 ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue el número? El 8. El 8. ¿Se quiere eliminar? Sí. 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 ¡Oh, la hizo! ¡No, no, no, no! ¡Bien Freddy! ¡Vamos Freddy! Tengo esa capa en HD de Profe. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias por ver el video